¡Adivenen en dónde estoy! Buenas tardes amigos Hoy vamos de nuevo Subiendo Puerto San Luis La semana pasada Estuvo crítica La subida Ya que Subimos Vuelta Nueva Pues vamos a ver qué nos espera En esta subida Para el estado grande mayor Para el estado mayor de Chihuahua Pues sí, aquí ya no cabemos Dos cajas de 45 De 53 O un full y una caja de 53 Nunca vemos ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo